Muy buenas noches amigos de mi canal San Salamandra, les saludo a Frank. A partir de este domingo 26 de febrero, todos los domingos en la noche, llegaremos a ustedes con un microprograma de 12 minutos llamado San Salamandra, tal como nuestro canal. En este programa trataremos temas de actualidad, temas coyunturales deportivos, políticos, económicos, sociales, aconteceres mundiales, cosas que han pasado en la semana, cosas que van a seguir pasando. Y es un programa netamente sin edición, porque nosotros no trabajamos con edición, con todos los errores que puedan salir, porque nosotros trabajamos así, en vivo pero en diferido. Mi nombre es Frank Rivers, soy el director de San Salamandra Producciones, y todas las semanas, todos los domingos en la noche, le vamos a llevar este microprograma de 12 minutos con el afán de entretenerlos y conversar un poco. Y ustedes también van a poder comentar en los videos que vamos a ir colgando todos los domingos para perfeccionar nuestro programa. Más adelante tendremos entrevistas, cosas interesantes, algunas noticias, algunas primicias, cosas que vamos a ir poco a poco compartiendo con todos ustedes, ¿no? Me van a hacer un sabor, me van a dispensar. Yo me voy a tomar una rica bebida que está saliendo en el mercado en estos tiempos, que se llama Free Tea. Es una bebida muy rica, frutos rojos es muy buena, la recomiendo. Es antioxidante, tiene poca azúcar, es natural. La recomiendo. Todos los amigos en el programa voy a estar tomando un Free Tea. Salud. El día de hoy vamos a tocar un tema. Este va a ser el tema que nos preocupa hoy en día. El tema número uno que vamos a tocar es los valores. Este. Los valores. ¿Qué significan los valores? Es aquello que te enseñan en tu casa, tus padres, tus familiares. Cosas que debes tú tener para poder vivir en un mundo moderno que te diferencie del resto. Cosas que tú vas a hacer positivas. La responsabilidad. Los deberes. El cumplimiento de las normas. De las leyes. Ser honrado. Ser honesto. Repetar al prójimo. ¿Por qué no decimos gracias? ¿Por qué no decimos buenas tardes? ¿Por qué no decimos buenas noches? ¿Por qué nos vienen y nos dan el pésame y no nos abrazamos con la persona? ¿Por qué no somos más amigos de la gente? ¿Por qué somos tan fríos? Tenemos que tener más valores, señores. Tú empiezas con el ejemplo. Si la otra persona no te devuelve el saludo, la malcriada es ella. Tú sigues saludándolo, que algún día esa persona te va a devolver el saludo. Y si no lo hace, es un malcriado. Pero tú no seas como esa persona. Devuélvele el saludo a si sea el presidente de la república, o un basurero, o un bodeguero, o un gerente ejecutivo de una firma. Todos somos iguales. Todos merecemos respeto. Eso es lo que yo les digo. Vamos a ir a la segunda parte del programa. Los valores muy importantes. Porque sin valores no se construye una sociedad sana. Nosotros tenemos que trabajar juntos para poder construir una sociedad más homogénea. Nosotros tenemos que ser hermanos y compartir todas nuestras cosas, ¿no? Nosotros nos morimos el día de mañana y ¿qué nos llevamos a la tumba? Nada. Lo que tenemos puesto. Las riquezas, todo lo que hagamos queda acá en la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener un legado. Un legado de valores. Eso es lo que yo digo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué hablas tanto de los valores?